Hola amigos y estamos en donde, escucha bien, en un feliz, o bien, sábado, es sábado en la ciudad de Buenos Aires, hoy sábado tipo 9 y media de la noche y te vamos a mostrar como, como está la ciudad para que vos veas, todo bien, chequeando y naciendo, por la bravo, Gustavito de Mister Gato, mira, Gustavito de Mister Gato, como andas capo, che podemos ir a dos cuadras, me subís dos cuadras, estoy con tres chicas muy famosas atrás, bueno, como andas vos, Shakira, mira estamos con la limusina, contame algo, estamos yendo al teatro, está Shakira, Cumbia Rosa, Shakira, como estás chicos, todo bien, che que linda, buena onda, donde vas a, dale que te promocionamos, dale, vamos a estar acá ahora, que teatro, día y horario, dale, ahora, vamos a pausar unos amigos, una hora han pasado la plaza acá, ahora, como se llaman el cafecito que van a estar, cafecito, cafecito, los esperamos con la, y te lo recomiendo porque, en pausa, son unos genios estos chicos, anda a verlo, cafecito, hoy, sábado, a que hora, ya, 21 a 30, 21 a 30, el que va de parte del Marce Show, le hacemos un descuentito, pero pará, Agustín Almirón, ex grupo Volcano, Másica de la Movida, Faitar Limusín, salud, y yo los banco y los recomiendo, dale, bueno che, que buena onda, van apurado, dormilón, se duermen, se duermen, la gente, la gente, duerme, duerme, viste, llegan tan al teatro, che, vayan de parte del Marce Show ya, te hacen descuento, dale, mirá como está la ciudad, nos vamos, va a hacer video corto, los chicos, todo bien chicos, barrio, barrio, no abrir colegio, barrio, si, te acordás si lo iba a hablar, barrio, no soy de acá, de dónde boludo, de Río Gallego, tuve un año en Río Gallego, Río Gallego, ¿cómo está Río Gallego? Hermoso. Gracias chicos, aguanta Río Gallego, dale, 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 la gente, mirá como pasea, che, vayan a ver esta obra, estos chicos que cantan, es una joven, todo famoso, todo divino, dale, que seguimos acá, más gente, la gente viene a comer, che, va a ser video corto, eh, video corto, porque esto es así, los chicos salen, está, mirá, Buenos Aires, muy esplendorosa, mirá como está la gente, toda sale, noche fresca, Buenos Aires, mañana, día, día, día del padre, día del papi, donde los padres están con la familia, no hay que pasarla bien, el día del padre, mañana, la gente, mirá como está la ciudad, ¿cómo le va señor? bien, tranquilo, la ciudad está tranquila, la ciudad tranquila, ¿ves? Mucha gente, mucha, y nosotros promocionamos todo, le hacemos la guante, a todo el arte, saben que bancamos el arte, el teatro, la música, el rock nacional, che, mirá, vamos a hablar, me gusta el luquete, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, che, mirá que luquete, me gusta esto, eh, mirá lo que es, mirá, 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 guau, que obra, che, muy gato, me gusta, eh, che, esto, ¿quién te, quién te, che, mirá cómo está pintada, mirá la, mirá la Moria Kazan, mirá la, humilla, ¿cómo se llama la obra? Pasamos el chivo. Ábrete muñecas, la revista. Ábrete muñeca. Estás matando, amor. Ábrete muñeca. Ábrete muñeca. Ábrete muñeca, dale, ¿qué teatro? Teatro multiescena. Teatro multiescena, che, me gusta el luquete, mirá, eh, dale, dale que seguimos. Dale, dale, acá te venden los, vení, 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 ¿querés tomar un helado en Buenos Aires? Mirá, mirá, de Natalia de Geografía, eh, mirá lo que dice, mirá, en la top 10, siempre la firmamos, ¿no? ¿Cómo le va? Escuchá, no lo digo yo, eh, en la top 10 de las mejores heladerías del world, de la People's Street. Mirá, como se llama, que me, rico. ¿Te gustó? ¿De dónde son? Yo hablo 20 idiomas. ¿De dónde son? Muy bien. ¿De dónde, de ahí? Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Good night, baby. Allá no estudian inglés. Hasta la visa, baby. Gracias. Tenemos que mejorar los idiomas. Hacele a todos ellos. ¿Qué son ellos? 16, 16. Perdón, perdón, que no entendí. 16 personas que vienen todos juntos. Pregúntale. No entiendo nada. 16. 2 por 3 llueve. ¿De dónde son? Vení. Qué sé yo. Por lo bueno que se ríen conmigo. ¿De dónde son? Mandamos saludos. Barrio. País. Córdoba. Córdoba. Estamos tomando un heladito. Me encanta el acento cordobés. Sí. ¿Cuándo vuelve? ¿Vinera va a pasar el fin de...? Hasta el martes. Sí, onda. Yo digo, cuando uno viaja no querés ni dormir. No, Luis. Claro, viajá, que dormís dos horas. ¿Qué va a ir a dormir? ¿Qué pinta esta noche? Estamos viendo ahora. Sí, bueno, un saludo es a Córdoba, Linda Belgrano de Córdoba. ¿Está bien? Está bien, está bien. Al Potro Rodrigo, a todos. Le mandamos saludos porque está ahí sonando su música. Gracias, chicos. Saludos a Córdoba. Che, qué lindo Córdoba, el fernet. El acento cordobés me gusta. Un pirata cordobés. Dale, que seguimos. Dale, 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 dale. Che, que vayan al teatro. Video corto, ya empieza la obra. Dale. Dale, que seguimos acá. Dale, que seguimos acá. Dale, dale, que seguimos acá. Ya nos vamos, chicos, el teatro. Che, vayan a ver al teatro a vos. Fíjate, una obra de puta... Para vos, vos y genio total, boludo. Increíble, te recomiendo. Vos sí, genio total. ¿Qué querés que te diga? Dale. Está en el astral. Vos sí genio. ¿Qué querés que te diga? Es un genio. Dale. Cos, vamos a cerrar el video. La cuestión que te digo... La ciudad de Buenos Aires está explotada de gente porque te imaginás que... Te imaginás que... Feriado largo. Porque el día de la escarapela es el lunes. Yo tenía... No, no, de la escarapela no. ¿Día de qué lunes, perdón? ¿De la...? El día de la bandera. Día de la bandera, querido. Bueno, si hubo un par de... En historia era como que... Y, bueno, y se vuelve a laburar el miércoles. Así que, chicos, nos despedimos. Mirá la gente como come. Todo porque comer... La gente tiene que comer. ¿Ves? Es algo que... Si vos querés tener un negocio que te rinda, ponete una casa de comidas. Yo no tengo la... Yo soy tipo... Me consulta. Mentor. Soy mentor. Chicos, nos vamos a ir. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Pórtense en bien. Y, nada, nos despedimos porque la cosa es así. ¿Qué querés que te diga? Y, bueno, de acá. Y le mandamos saludos a Beto Cacela. Te hago el dios. Me gusta Beto Cacela. Lunes a viernes, 20, 30. ¡Bendita! Che. Nos vemos en el próximo video. Dale, 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 dale. ¡Dale!